Errores de escritor novato, capítulo 17. Seguro que esto te ha pasado, novato. Alguien se entera de que escribes y te dice, si yo he de contarle a mi vida, ¿te daba para un libro o más? Y tú te has quedado pensando que probablemente no. Y entonces, ¿por qué crees que tu vida si da para una novela o más? Vayamos por partes. Seguramente has escuchado un montón de veces el consejo de Hemingway, o al menos atribuido a Hemingway, de que escribas sobre lo que conoces. Y por otro lado, ¿qué mejor conoces que a ti mismo o a tu vida? Aunque solo sea porque llevas toda la vida contigo. Pues ya está. Escribo sobre mí. Espera un momento. Sí y no. Pero antes de seguir, tranquilo, que todavía no me pagan por hacer promos de VPN. Lo que sí que quiero decir es que este vídeo se alimenta bastante, entre otras fuentes, de un vídeo que hicieron la gente de histeria de la literatura y que dejaré por aquí para que lo veáis y profundicéis más en el tema antes o después de ver este. Ahí ya lo dejo en tu mano. La idea es que este vídeo fuera corto, sobre todo para que luego te fueras a ver el otro. Recapitulando. Decía que sí y no a lo de contar tu vida. Para empezar, el consejo no creo que fuera algo literal. No creo que el Tito Ernest quisiera que se llenaran las bibliotecas con biografías crónicas o testimonios. Más que nada porque eso no es ficción y aquí hemos venido a hablar de ficción. Más bien, el mensaje es que utilicemos lo que conocemos y por extensión lo que hemos vivido y lo que hemos experimentado en la vida como semilla para crear nuestra historia. Aunque sea para no meter la pata y tener algo de seguridad en este laberinto de incertidumbre que es la creación literaria. Con lo de no me cuentes tu vida, lo que quiero decir en realidad es que no me transcribas tu vida. Ni mucho menos que me transcribas tu vida solamente. A pesar de que sea el tema del que más sabes. Pues eso espero, ¿no va? Para empezar, porque probablemente tu realidad tenga ciertos problemas de verosimilitud a nivel narrativo. La típica frase que se dice es de esto se cuenta y no se cree. ¿Por qué? Pues porque simplemente el mundo real no se rige por las necesidades de coherencia interna que las narrativas sí. Y hechos y sucesos perfectamente reales que te han pasado, vistos desde el punto de vista de la ficción literaria, parecerían un Deus Ex Machina, por ejemplo. Dejamos vídeo por aquí. O una casualidad muy oportuna. Incluso si la historia no es real, pero insistes en que el protagonista vas a ser tú, también vas a tener ciertas incoherencias, limitaciones o simplemente puede que no encajes en lo que la historia necesita. No des el papel al intentar reflejar tus ideas, tu forma de actuar, tus valores, para lo que realmente necesita la historia. De modo que la vas a estar entorpeciendo o lo vies peor, se notará que ese personaje está metido a martillazos. Pero vale, de acuerdo, partamos de ti, nada. Pero no me lo cuentes. Úsalo como trasfondo de la historia, como punto de gravedad alrededor del cual vayan girando las tramas de la historia, por ejemplo. Úsalo como base, insisto, sobre aquello de lo que quieres hablar, pero no necesariamente sobre aquello de lo que hablas. Por ejemplo, Don Juan Marcelo. Yo siempre suelo decir, medio broma, medio en serio, que siempre cuenta la misma historia, que es la suya en la Barcelona de la posguerra. Pero esto no es cierto, en realidad. En sus novelas pueden verse puntos comunes, pero cada personaje, cada protagonista es distinto. Incluso cada una de las Barcelonas que nos muestra en sus diferentes novelas es diferente. Cuando se leen varias, se puede intuir que hay un brote germinal autobiográfico. Pero, y esto es lo importante, ese ADN se manifiesta de forma diferente en cada una de las novelas. Según requiere la historia y, sobre todo, según el tema del que quiere hablar en cada momento. Y para finalizar, no me cuentes tu vida, porque el lector al final no quiere leer tu historia. En el fondo, lo que quiere es leer la suya. Al lector, un texto que le permita colarse dentro de los personajes, Max si es el protagonista, siempre le va a atrapar mucho más que uno que lo tenga como mero espectador. Max, si una vez identificado, puede acceder a ciertos recovecos que de otra forma no se atrevería a recorrer. Y de hecho novato, si consigues apartarte de ti y de tu historia lo suficiente, tal vez tú mismo seas capaz de recorrer también esos lugares oscuros. Porque al final sí, estás escribiendo sobre ti. Así que recuerda, todo es ficción, aunque se diga lo contrario, parte de lo que conoces, de ti, pero no dejes que lo que surja de ahí se vea limitado por tu realidad. O sea, da un paso atrás y atrévete a explorar más allá. Y bueno, no dejes de ver el libro de Histeria de la Literatura, donde se desarrolla más este tema y nada más. Nos vemos en la próxima entrega. Espero que no tarde mucho en salir. Lo siento por la tardanza de este capítulo. La vida es así. ¡Dale caña, novato! ¡Dale caña, novato! Ah, no taparon los lectores. No preguntéis que está basado en la vida real. Todo y nada. Y otra cosa, no solo no eres el protagonista, tampoco eres el narrador. Adiós.